Estamos aquí en el mercado de Focula, Jalisco Está un poco solo Pero aquí encuentro un poco de todo Tipos de comida, antojos Desayunos, comidas Jugos, aguas Del pan En la parte de arriba es para comer En el primer pie es donde venden todo Los verduras, carnes Estamos aquí ¿Cómo se llama el mercado? ¿Mercado qué? Señorita, ¿cómo se llama aquí este mercado de Focula? Este mercado de Focula ¿Y usted, mi gorda? ¿Cómo se llama? Mi gorda bella Dile hola Hola ¿Bailamos? 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 De acá el famoso jazal El guapo Un saludo para la raza jazal Para las momias de Guanajuato Tómalo 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 Lancherías Lanchería Valeria Lanchería Julia Tómalo Hay varias lancherías Tortas las pequeñas postadas de raspadas